Cuando anoche yo lo vi con otra, fue tan enorme mi sufrimiento que no supe lo que hacer, llorar o comprender que acaso nunca me ha querido. Ocultándome, doblé en la esquina y en mi tristeza pensé en locuras. Solo ansiaba nuevamente verlo y gritarle mi renglón por su traición. Y hoy que lo tengo en mis brazos, besándome como siempre y al ver que miente otra vez, que miente como ayer, es que no quiero, puedo. Y hoy que venga, me prefiero seguir viviendo, estando a media, ante el miedo de perderlo y el no lo sé. Y sentí que el corazón lloró, avergonzado de ser tan loco. Y sentí dentro de mí, deseos de yo a ti y ahogar mi voz. Fue cojarte, cojarte, al corazón que tiene, cuando se quiere, como lo quiere. Con ansias de gritar que nada, y gargantas de un voluntad, ante el amor, ante el amor. Y hoy que lo tengo en mis brazos, besándome como siempre, y al ver que miente otra vez, que miente como ayer, callé. Es que no quiero, no puedo, y aunque me enganche, prefiero seguir viviendo, es una comedia, ante el miedo de perderlo y el no lo sé.